No me importa si te vas Te vas porque tú quisiste Yo no te corrigaba No me importa si te quise Al cabo por eso hay más Disculpa decirte canto Y no es porque estoy sobriendo Te he visto las manos llenas Perdóname si te ofendo Pero la verdad es que quita Fuiste quien salió perdiendo Al cabo por eso hay más No me doy de tu partida Me dejo y así no vas Feliz por tu despedida Yo nunca doy paso atrás Te saliste de mi vida Jamás vas a verme triste Hoy que tu amor es aquel Soy hombre de mis batallas Se ve lo malo y lo bueno Pa' que llora por mujer Si de eso el mundo está lleno Si de eso el mundo está lleno Después se lo dice el cuero No me importa si te quise Pero eso el mundo está lleno Pero eso el mundo está lleno Y es fácil que yo te olvide Lo que hagas tú no sabrás Y que vengan las que siguen Al cabo por eso hay más Ahí para todos los hermanos músicos Del grupo de Guanzacos Padre Saludos A mi compito Pepe Gutiérrez Y toda la perra de Gutiérrez Construcción al Primazo Octavo Saludos